¡Qué gente! Bienvenidos a mi canal, Las Rutas de Carlitos. Bueno, para esta oportunidad, como se darán cuenta, no estoy grabando con mi cámara, estoy grabando con lo que es la webcam de la laptop, y por eso la recibí yo. Pero, para esta oportunidad estamos viendo lo que son las rutas, sí rutas, pero no una ruta típica como que ir de viaje, sino más que todo las rutas del internet. Bueno, estaba buscándole otra vez un más o menos contenido para hacer, y de la nada encontré una página, esta página te envía aleatoriamente a otras páginas web raras o extrañas, también, muy raras en sí, y nada, con tal solo darle please, te envía a una página cualquiera, y tú puedes verlo, ¿no? Entonces, vamos a ir a esta página que ya está ahí en la pantalla, y vamos a ver please, a ver, me he mandado a... Bueno gente, como verán, la primera página está bien rara, pero vamos a seguir, pero vamos a seguir viendo esta página. Ok, hay una mano, sí, una mano bien. Never mind, I'll find someone like you. Otra. ¡Vamos por más! ¡Vamos a ver! ¡Ok! Es un video ¡Jaja! Buen momento, buen momento Ya Ok, es un caballo ¡Y va, y va, y va, y va! Ah, es que es un clásico. Espero que he dicho eso. Creo que este le hecha pasa acá y... ¡Pfff! ¡Tres! ¡Otro! Ok, entonces... ¡Adiós! Ok... Otro Un mango, ¿es en serio? Los mangos Él es un Thor Es un último número que da la onda Ope Eso es perturbado Pero bueno, vamos a ir, otra vez. Una pantalla azul. Ok, se acerca algo. El infinito. Otro. Lo he ido. Por favor, no. No olvides de, en serio, son páginas muy raras. Si yo me pensaba buscar página por página, esto me solucionó todo. ¡Oh! ¡Otra! ¡Oh! ¡Perritos! ¡Qué bonitos perritos! ¡Perfectiante! ¡No, no! ¡Es un perrito! ¡Ninja! ¡Flex! ¡Ninja! ¡Ninja! ¡Los pies! ¡Ninja! 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 ¡No! ¡Ninja! 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 i love you ¿Qué es esto? Son puros perritos, no manches Son puros perros ¡Viva! ¡La sentí! ¡No! Tranquil, toda la espacia Ok, tengo que dejarlo Ok Ok ¡Viva! Oh... Corotan Son... Pero... ¡Hastly! Otra Una corneta Ah ya Es que si lo conozco eh Jajaja ¿Qué es esto? Parece otra cosa esto Ya Bueno gente Creo que hasta aquí el video Porque en serio es bien nervioso pasar De una página a otra Y nada, ha estado bien raro Esta sección de reaccionando A esas páginas Inútiles que no sirven Pero bueno De todo esto se saca lo bueno Y si te gusta el video deja tu like Y si no te gusta también deja tu like Si ustedes prefieren Puedo sacar una parte No se olviden De dejar sus comentarios A ver que tal les pareció el video Y nada gente Hasta la próxima